Este domingo no te podés perder nuestro programa, ¿sabes por qué? Mira lo que tenemos para este domingo. Este domingo continuamos con el segmento de animales no tradicionales con César Mena. En este caso nos informará sobre las tortugas. También Javier Fiandrino en su segmento de comportamiento tratará a una perra con trastornos de ansiedad y por supuesto seguiremos aprendiendo sobre tenencia responsable, abandono animal, maltrato y proteccionismo. Así que nos encontramos a las 13.30 horas este domingo por la pantalla de Canal 13 para disfrutar Sentimiento Animal.